¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A casi medio año de su ruptura con Emilio Osorio, Carol Sevilla aseguró guardarle un cariño muy especial al joven cantante, reconociendo que en realidad a quien más extrañado en medio de su separación ha sido a su suegra Niurka. Por eso y te presentamos, Carol Sevilla reconoce por qué Niurka fue mejor que Emilio Osorio. Carol Sevilla estuvo como invitada especial en el programada de La Micha, donde la cantante aseguró que a pesar de su separación con Emilio, le guarda un gran cariño al actor. Lo queremos, le mandamos un beso donde quiera que esté, comentó Carol. Aclarando que ambos terminaron en buenos términos y que terminar su relación fue la mejor manera de poder centrarse en su carrera profesional. Todo bien, estamos en un momento muy lindo. Creo que de crecimiento lo que necesitaba para saber qué tenía que hacer con mi vida, con mi carrera, crecer y aprender. Todavía nos queda mucho por delante, declaró Carol. Estamos en un momento muy lindo, creo que de crecimiento lo necesitaba para saber qué tenía que hacer con mi vida, con mi carrera. Aunque fue en otro momento cuando Adela le deseó que pronto encuentre un nuevo amor, a lo que Carol le preguntó por qué. No, pero ¿por qué? Dice la cantante a lo que Adela le responde. Ay, pero estar enamorada es bien bonito. Mientras que Carol agrega, pero también estar soltera está bien padre. ¿Qué quieres? Ay, porque estar enamorada es bien bonito. Eso sí. Pero también estar soltera está bien padre. Pues sí. Tras esto, Adela no pudo evitar cuestionar a la chica Disney de quién fue el que le rompió el corazón al otro. Sin embargo, Carol prefirió no entrar en detalles, admitiendo que ambos. Para no quedar mal los dos, Michi y Michi, así nadie carga con el dolor más que el otro, dijo entre risas la actriz. Para no quedar mal los dos. O sea, fue el patente que dijo. Sí, sí, sí. Michi y Michi, así nadie carga con él. Volviendo a hablar de por qué fue que se dio su ruptura. Yo me fui a Colombia, él estaba acá. Teníamos como muchas cosas. Y creo que la vida justo hizo que cada quien viviera sus etapas y sus proyectos. Yo me fui a Colombia, él estaba acá. O sea, teníamos como muchas cosas y creo que la vida justo hizo que cada quien viviera sus etapas. Declara Carol a lo que Maca expresa. Mi Urca de suegra. Y sin pensarlo dos veces, la joven destacó el gran cariño que le tiene a la BD. Es lo máximo. Yo la amo. Aseguró Sevilla para luego ser cuestionada acerca de si extraña a mi Urca. Sí, era más divertida la verdad que Emilio. Comentó entre risas Carol. ¿Urca de suegra? Es lo máximo. ¿Verdad? Sí, era más divertida la verdad que Emilio. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.